hola qué tal bienvenidos una vez más al canal de greens energético y compañía sé que muchos de vosotros estáis bastante preocupados porque estáis viendo unos precios bastante bajos algunos días en el mercado regulado precios pvp también mercado libre con precios indexados que más o menos es lo mismo ya lo sabéis muchos de vosotros me lo habéis dicho a través del canal de youtube a través de telegram que está pasando cómo es posible que el 20 de abril por ejemplo un día laborable al mediodía a cinco o seis céntimos estaba el precio de la electricidad en hora punta en hora llana y en cambio en hora valle más caro esto es de locos qué está pasando pues bien en este vídeo primero os voy a intentar razonar por qué ha habido estos precios tan bajos algunos días y sobre todo el objetivo este vídeo es que tengamos claro una idea clara de cuándo hay que volver a precios pvp a precios indexados más bien más que pvc pvc yo sugiero que se reserve para familias vulnerables con el bono social bueno y os preguntaréis por qué demonios voy a tener que pasar otra vez a precios indexados o pvp si yo tengo una tarifa a lo mejor de fija a todo el día a cualquier hora a 11 céntimos el kilovatio hora por ejemplo no o tres franjas horarias con unos precios fijos en hora valle en hora llana y en hora punta bueno históricamente siempre precios regulados pvp o precios indexados han sido la mejor opción está claro que ahora mismo no porque los precios siguen estando muy elevados pero la gran ventaja cuando estos precios bajen y bajen siempre casi todos los días es que de un día para otro podremos planificar aquellas horas más económicas y podemos exprimir al máximo esta tarifa con estos precios tan buenos vale el problema es que ahora mismo pues siguen siendo muy inestables los precios en el mercado diario tiene que haber una tendencia clara a la baja de los precios y no unos días puntuales con buenos precios esto es lo que tenemos que tener bien claro y esto es un poco el objetivo de esta de este vídeo presentar una pequeña guía sencilla para que vosotros mismos cada cada mes puedes evaluar si os interesa quedaros donde estáis o volver a una tarifa indexada ya es que ni hablo de pvp tarifa indexada con los mismos precios pero con compañías comercializadoras que son de confianza que hemos descubierto durante un año en el canal en los grupos de telegram que son de confianza tienen los precios similares tienen una buena atención y sabemos que no nos van a intentar engañar con triquiñuelas vale bueno este es un poco el objetivo del vídeo bueno pues vamos a ver ya esta guía pero antes vamos a repasar qué pasó el día 20 de abril que creo que fue bastante significativo significativo de toda esta historia de precios bajos puntualmente una serie de días vale vamos a ver qué pasó ese día que tengamos muy claro el concepto de lo que pasó y por qué bajaron tanto los precios en hora punta o en hora llana un día laborable bueno pues aquí tenéis los precios en el mercado regulado en precios pvp también precios indexados más o menos lo mismo el día 20 de abril que fue el laborable fue un día laborable no fue un día en semana santa cuando es un festivo nacional y hay menos demanda y a lo mejor por eso también bajan los precios no estoy esto fue un día laborable y fijaros qué precios hubo aquí lo veis de tres a seis de la tarde fijaros estos precios son de unos seis céntimos cuando en hora valle esa madrugada fijaros qué precios hubo en hora valle de 12 hasta 16 céntimos y en hora punta hubieron picos de 22 céntimos aquí y aquí 26 céntimos qué pasó aquí para que fueran tan bajos los precios esa es la gran pregunta bueno la solución es bastante fácil fijarse en la siguiente gráfica que es la gráfica de demanda de energía contrastada con la generación de esa energía a través de diferentes fuentes de energía fijaros la curva superior esta de aquí es la demanda de energía la energía que necesitamos para cada minuto para cada hora de cada día vale esta es la energía que necesitamos y los colores que hay aquí representados pues representan la energía la generación de la energía por ejemplo el color verde es la energía generada a través del viento es decir energía eólica fijaros que hay una gran cantidad este día de energía eólica a todas horas fijaros la siguiente es la nuclear también mucha bueno nuclear siempre es constante es la misma cantidad no sé si es un alrededor de un 20 por ciento cada día vale esto es constante luego tenemos la solar que evidentemente está aquí en las horas de sol por esta zona de aquí desde aquí hasta aquí a veces este este marrón de aquí o naranja más bien naranja esta es la solar y cuando no tenemos la solar de donde tiramos también tiramos de la hidráulica que es esto azul de aquí es todo azul hidráulica de madrugada hidráulica antes de que salga el sol hidráulica cuando se ha ido el sol fijaros que esta franja de aquí marroncilla es muy estrecha está de aquí estos son las centrales de ciclo combinado que son las que genera la electricidad a través del gas y normalmente cuando esta franja es muy ancha es cuando provoca unos precios brutales en la electricidad pues este día por estas razones porque hubo mucha energía de origen renovable pues bajaron los precios en picado y esa es la gran explicación y fijaros además que todo lo que está por aquí debajo de esta línea esto es energía exportada esto de aquí es energía que hemos vendido a francia y a portugal nos sobró tanta energía que encima la vendimos vale para acabar de entenderlo esto bien habría que comparar con el mismo día del año pasado que también fue un día laborable vamos a ver qué pasó el mismo día fijaros el panorama es parecido en el sentido de que tenemos la energía solar aquí tenemos fijaros cómo se gastó la energía y hidráulica fijaros que no hubo apenas energía eólica todo esto verde fijaros qué pobre vamos a comparar fijaros en la franja verde qué grande es aquí y fijaros el año pasado la franja verde qué pequeña es y en cambio fijaros la franja está marroncilla clara aquí qué grande es justamente esta franja tan amplia es la que ha marcado el precio tan elevado de la electricidad ese día 24 del 2021 vale que también fue laborable vale entonces viendo este panorama el día esté tan bueno con precios tan buenos viendo que al día siguiente podemos tener estos precios hay que cambiar al mercado regulado precios que vc o al mercado libre con precios indexados tenemos una garantía de que todos los días va a hacer mucho viento no tenemos garantía de que va a hacer mucho sol tampoco entonces no podemos caer en la tentación de pensar que por dos o tres días que ha habido con precios buenos pues ya van a ser todos los días buenos tenemos que ver una tendencia y tenerlo bastante claro si no vais a abandonar una tarifa a lo mejor buena y van a subir los precios al día siguiente o la semana siguiente y ya no vais a poder volver a esa tarifa tan buena que tenéis bueno que teníais quiero decir hay que pensarlo bien vale y un poco este es el objetivo de este vídeo propones una guía para tener claro si es el momento o no de cambiar además os recuerdo que yo mensualmente os voy a hacer un vídeo sobre la evolución de precios allí os voy explicando cómo va todo esto vale bueno en cualquier caso os voy a mostrar una pequeña guía para que vosotros mismos veáis cómo lo haría yo para decidir si por ejemplo en mi suegra que está en bompreo con una buena tarifa debe volver a precios indexados lo vamos a ver con un ejemplo bastante claro bien vamos a hacer varias verificaciones primero vamos a hacer una muy básica la más sencilla vale lo primero que vamos a hacer es los datos de la última factura que tenemos vale eso sí la más reciente que vamos a necesitar las fechas de inicio y fin de la factura ahora lo veremos en el ejemplo las potencias contratadas en p1 y p2 punta y valle y los consumos que hemos tenido en p1 p2 p3 en punta llana y valle luego teniendo estos datos tan básicos vamos a entrar en el simulador manual de la cnmc para simular la factura con precios regulados precios pvc o precios indexados más o menos y vamos a calcular la factura simulada bueno y aquí tenéis la última factura que tengo de mi suegra en bompreo que comprende 32 días de consumo aquí lo veis veis la fecha inicio de la factura y bueno de con del consumo de esta factura y fecha final del consumo de esta factura aquí se puede ver lo que va a pagar por la potencia contratada lo que va a pagar por la energía impuestos y balas etcétera el total son 33 con 28 nos quedamos con esta cifra 33 con 28 y también muy importante vamos a recopilar cuánto ha consumido en p1 p1 en p2 y en p3 lo que ha consumido en p1 está aquí el total son 49 con 79 prácticamente 50 kilovatios hora lo que ha consumido en p2 está aquí casi 40 kilovatios hora y lo que ha consumido en p3 está aquí casi 97 kilovatios hora además os vais a fijar una cosa muy interesante y es que hay dos precios de la energía tanto para bueno para cada periodo en punta a 19,7 lo que es aquí 19,7 céntimos y también a 17,08 céntimos esto porque bueno pues porque hubo un cambio regulatorio en los peajes y cargos bueno en los cargos precisamente como ya os expliqué hace unos 15 días y ha bajado el precio de la energía tanto el mercado regulado como en el mercado libre y esto lo tenéis que ver reflejados todos vosotros en vuestras facturas según real decreto ley 6 barra 2022 y aquí lo podéis ver también en la hora llana 12,1 céntimos que baja a 11,6 céntimos 7,8 céntimos que baja a 7,7 céntimos bueno podéis ver aquí que mi suegra tiene un muy buen precio en hora valle en hora llana bastante bueno 11 o casi 12 céntimos y en hora punta pues dependiendo de si hay estos descuentos del gobierno no pues 17 céntimos o prácticamente 20 céntimos la verdad es que tiene una muy buena tarifa entonces la gran duda es sale a cuenta volver a pvpc o precios indexados vamos a continuar con esto a ver qué pasa bueno pues el siguiente paso es ir al simulador de la cnmc es muy fácil de localizar en el buscador en google por el simulador factura cnmc y os saldrá estos 100% seguro simplemente clicáis aquí en esta opción de contador tradicional aunque tienen tengáis un contador inteligente vamos a ir por la opción de verificación básica sencilla vale luego iremos a la más complicada entre comillas más complicada clicáis aquí y lo siguiente que os aparecerá será un cuadro de diálogo donde tenéis que introducir una serie de datos que os he dicho antes fijaros la fecha de la factura o sea el periodo de consumo de esa factura del 10 del 3 al 10 del 4 el código postal que tengáis el consumo en punta 50 consumo en llano 40 consumo en valle 97 la potencia en punta mi sogra tiene 3 kilovatios y en valle 3 kilovatios sin bono social el sistema monofásico continuar clicáis aquí y tenéis una simulación de lo que pagaría esta persona si estuviera en pvpc o en el mercado libre con tarifas indexadas una aproximación fijaros que de 33 coma algo de 33 y algo estamos hablando de 77 con 42 euros o sea evidentemente no sale a cuenta a volver a pvpc tiene que cambiar mucho la cosa tiene que bajar tienen que bajar mucho los precios y mantenerse bajos todo el mes prácticamente para que a mi suegra por ejemplo le salga cuenta volver a pvpc o irse a una tarifa indexada vale vamos a verlo ahora con datos más precisos porque claro aquí fijaros que estamos usando unos consumos de 50 en punta 40 en llana y consumo valle 97 pero claro la gracia de estos precios que cambian cada y de cada hora es aprovechar al máximo esas horas más económicas y aquí este simulador no sabe si has usado estas 50 horas a las 2 a las 3 a las 5 de la madrugada no lo sabe por lo tanto no es muy preciso este cálculo nos puede dar una orientación pero si queremos calcularlo bien tenemos que hacer el siguiente método con el siguiente método vamos a tener una verificación mucho mucho más precisa eso sí vamos a necesitar registrarnos en nuestra distribuidora cosa que he dicho mil veces que es básico vital para poder dominar la factura y si queréis saber cuál es vuestra distribuidora tenéis que mirarlo en vuestra factura lo tiene que indicar yo por ejemplo estoy en cataluña en andalucía también es distribución que es endesa por aquí arriba os voy a dejar una lista de reproducción con varios vídeos que tengo para que sepáis cómo registraros y conseguir datos vitales que hay en la distribuidora bueno una vez consigamos entrar en la distribuidora vamos a poder descargar los consumos de nuestra última factura los consumos en un formato que se llama csv es un fichero de texto y ese fichero lo vamos a usar para saber con exactitud lo que hubiéramos pagado en pvpc vale necesitamos también saber cuáles son las potencias contratadas en p1 y p2 y nada entrar en el simulador automático de la cnmc y calcular la factura pvpc simulada bueno y aquí tenéis por ejemplo en el caso de distribución como podemos seleccionar un periodo facturado seleccionar un rango de fechas y entonces descargar consultar aquí consultar la curva y finalmente descargar los datos abajo del todo al final formato de descarga compatible con factura de la luz descargar csv de consumos vale una vez hecho esto nos vamos al simulador de la cmc aquí tenemos que seleccionar contador inteligente y aquí tenemos que introducir el código postal simplemente seleccionar ese fichero que nos hemos descargado anteriormente añadirlo aquí seleccionar la potencia en punta seleccionar la potencia en valle si tenemos o no bueno social tenemos acceso a bono social tipo contador monofásico trifásico continuar y al clicar aquí en continuar que vamos a tener pues una simulación mucho más exacta mucho más precisa fijaros que sale más sale 80 euros a pagar más precisa y además si clicáis aquí en ampliar datos aquí lo veis ampliar datos vas a conseguir información más detallada de los precios fijaros lo que aparece que el coste de la energía que eran 57 euros si se pagara a un precio fijo se pagaría a 30 céntimos sería dividir el precio el coste de la energía entre los 186 kilovatios hora sale 30 céntimos de precio medio de la energía para ese periodo y si queremos ver los precios medios para las tres franjas aquí lo tenéis en valle a 29 céntimos en ya no a 33 y en punta a 42 prácticamente comparado con los 8 12 y hasta 20 que tenía bueno que hemos visto en la factura de mi suegra que está en bompreo por lo tanto queda claro que no sale a cuenta en este caso para nada vale o sea aún faltan meses para que salga a cuenta en el caso de mi suegra volver a precios regulados precios indexados o pvpc aunque ya os digo que hemos de intentar es mi opinión mi sugerencia evitar irnos a estas grandes empresas que son las que llevan los precios pvpc endesa iberdrola naturs y repsol etcétera etcétera vale quieras o no estamos apoyando las si vamos a pvpc hay muchas otras alternativas muy buenas con una buena atención telefónica cuando hay algún problema que te describe muy bien los detalles de la factura muy importante para que entiendas claramente lo que te están cobrando en la factura y bueno al final más adelante os mostraré esta lista de comercializadoras de confianza que hemos ido creando durante este año y medio que llevo en el canal que llevamos también en los grupos de telegram y por último tenemos el bot de telegram que ya lo explicado alguna vez por aquí arriba os dejo un vídeo para que veáis cómo funciona se utiliza desde el móvil fácilmente descargas el fichero csv lo envías al bot y automáticamente te dice lo que pagarías en pvpc o en otras comercializadoras vale de una forma muy sencilla con él con el móvil súper fácil súper sencillo fijaros lo que me dice en el caso de los consumos de mi suegra de los datos de consumo extrae las fechas los 32 días que habíamos comentado antes el consumo de la red eléctrica en punta 50 kilovatios hora en llano 40 y en valle 97 cuadra perfectamente y luego lo que me indica es cuánto hubiera pagado con estos consumos y esta potencia de aquí que esto hay que personalizarlo manualmente cuando hubiera pagado en pvpc y en diferentes comercializadoras cuadra 80 euros con lo que os he dicho antes aquí no está bompreo con esos precios tan buenos que tiene ella pero fijaros que otros precios de natur sí o red sol ok pues los precios son incluso superiores 42 y 40 y ella pagó 32 euros por lo tanto otra herramienta más y además súper sencilla de manejar con el móvil tenéis que mirar el vídeo que os he comentado antes y con esta herramienta también podéis ver cada mes si estáis meando fuera de ti esto lo que se suele decir si estáis pagando unas facturas más caras que en otras compañías y si en este caso valdría la pena volver entre comillas a pvpc oa una tarifa indexada como próxima o respira entonces cuál es mi recomendación bueno pues que no tengáis prisa y no os precipitéis podéis hacer este tipo de cálculo cada mes cuando os llega la factura la última factura vosotros mismos podéis ver si nos estamos acercando a precios pvpc para ver claramente que podemos empezar a pensar en hacer el cambio si nos precipitamos puede ser que perdamos una buena tarifa que tenemos eso es lo que os quiero explicar no hay que fijarse en sólo uno o dos o tres o cuatro o cinco días buenos que haya en pvpc hay que tener toda una tendencia clara a la baja y prolongada y hacer estas comparaciones con vuestra factura contrastarla con pvpc vale entonces os recuerdo que a través del canal os he ido explicando cuáles son las comercializadoras que nos hemos ido encontrando por el camino para todas ellas hemos creado grupos en telegram vosotros mismos habéis podido ver cómo actúan como ante un problema reaccionan si nos intentan engañar o no si hacen subidas en cubierta de precios etcétera etcétera lo habéis visto en telegram están ahí los grupos vale estas son las comercializadoras que de momento en mi canal hemos identificado como comercializadoras de confianza tanto son energía como cualquier cooperativa que evidentemente las cooperativas no van a crear no van a crearse a través de socios para hacerse daño entonces suelen ser comercializadoras de confianza bompreu energía nufri imagina energía electro caldense energía estaban y energía pongo entre comillas bueno ante comillas no pongo con interrogantes doméstica energía y ni 9 porque son muy pequeñas y en el momento que se ha ido mucha gente para allá ha cerrado la contratación pero eso no quiere decir que sea malas simplemente son pequeñas compañías que muy probablemente también lo hacen bien aún estamos ahí averiguando cómo son de buenas vale como y qué nivel de confianza tenemos con ellas luego muy importante el día que haya que volver a pvp como ya os he dicho antes mejor volver a una tarifa indexada del mercado libre tenemos próxima energía es mi luz energía penny energía lucera respira energía lo pongo con interrogante porque han cerrado contrataciones durante unos meses bompreu lo pongo con interrogante porque no tengo claro si se puede contratar la tarifa indexada sin autoconsumo sin tener paneles solares y wombat lo pongo también con interrogante porque tuvo un problema con una tarifa que combinaba un precio fijo con un precio indexado y bueno estamos aún acabando de ver cómo resuelven el tema y si los clientes quedan contentos y todo queda en orden vamos bien y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre al final del vídeo os pido la suscripción que activéis la campanita para recibir nuevas notificaciones os recuerdo los grupos que tenemos en telegram y el canal también grinch energético el canal principal en telegram y muy importante os quiero comentar queda poco más de un mes para que se cierre el periodo de un año para poder bajar la potencia de forma gratuita a partir del 1 de junio habrá que pagar 11 euros si queremos bajar hacer cambios en las potencias vale tenemos un mes y diez días pretendo hacer un vídeo durante la semana que viene para recordar los conceptos más importantes alrededor de la potencia lo que es la potencia lo que es el consumo la energía que es la potencia contratada que tenemos dos cómo podemos ver si estamos pagando más de lo que deberíamos etcétera etcétera os prometo un vídeo sobre esta temática en breve para que podáis ajustar y exprimir un poquito más vuestra factura venga no olvides tu like si te ha gustado compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio